el directo que anunciábamos para las dos de la tarde pero se nos ha ido un poquito el tiempo y yo estoy aquí ahora mismo con el ordenador por delante intentando pues buscar este directo aquí y si surge alguna pregunta pues ir contestando poco a poco de todas maneras no estamos haciendo este directo para contestar preguntas ni nada por el estilo hace ya tiempo que teníamos pensado hacer algún directo y bueno por una circunstancia o por otra siempre la mayor parte de las veces por por falta de tiempo pues no hemos podido hacer este este directo vamos a intentar en este próximo año que está a la vuelta de la esquina de hacer varios directos cada vez que podamos en los dos canales que tenemos aquí en youtube en este de incubadoras caseras y también en el otro de hecho en casa donde complementamos uno con el otro y vamos poquito a poco llevando información acerca de esto que nos interesa que no es otra cosa que el mundo de la incubación el mundo de las incubadoras no vamos a hacer cosas diferentes en nuestro canal secundario ya hemos empezado de hecho tomamos la decisión ya que muchos de vosotros nos pregunta va a estar referentes a incubadoras compradas hemos tomado la decisión de de vez en cuando ir comprando diferentes incubadoras de las más frecuentes que podemos encontrar a través de los diferentes medios ya sea online en tiendas y demás y vamos a poner estas incubadoras en pruebas primero las analizaremos veremos que realmente tienen y después haremos pruebas de incubación para intentar siempre sacarle el máximo rendimiento ya hemos comenzado con una incubadora automática para 56 huevos la hemos analizado la hemos tenido funcionando y hemos sacado las primeras conclusiones estamos esperando para hacer la incubación pero ahora mismo aquí en marchena toda a todos los que está ahí incubadoras caseras pueda pasar de lleno a la incubación para ver cómo se porta no no lo hacemos porque ahora mismo tenemos aquí en marchena una ola de frío que estamos en torno a los cero grados de temperatura hace mucho pero que mucho frío ese tipo de incubadoras de plástico se vuelven muy inestables con el dios se dejan influenciar mucho porque son poco aislantes con la temperatura exterior y preferimos dejar un poquito de tiempo para que a ver si esto va levantando poquito a poco y ya la analizamos a fondo en nuestro canal principal por cierto que en nuestro canal vamos a seguir analizando bastantes incubadoras que son las más frecuentes que se compren en el mercado vale poco a poco iremos comprando e intentaremos cada dos meses pues analizar a fondo una incubadora cuando llegue el buen tiempo a partir de primavera pues el tiempo nos lo va a permitir aquí en cuanto lleguemos en primavera los 20 25 grados los tenemos ya desde sobra y esa temperatura es buenísima para lo que pretendemos hacer en nuestro canal y la familia y demás pues me hubiese gustado ya estar de lleno en la construcción de otra incubadora casera más pero de momento a ver si para el próximo vídeo ya nos metemos de lleno en este proyecto de una nueva incubadora casera vamos a ver si para el próximo vídeo puedo presentar los componentes y qué es lo que pretendemos hacer con esta incubadora por lo pronto ya o si antes poníamos la fuente de calor el ventilador y todo lo demás en la parte de arriba y los abajo ahora lo vamos a hacer al contrario vamos a partir los huevos arriba vamos a ver qué tal nos sale seguimos saludando a los que poco a poco nos va y dejando vuestros mensajes como por ejemplo es el caso de jorge mendoza desde california tony mesa desde méxico también tenemos por ahí a gente que ya nos están haciendo preguntas como es antonio villacerín veira que si es conveniente tener siempre el ventilador funcionando pues si se puede poner siempre funcionando o junto con la resistencia que se active y desactive por mediación del termostato de las dos formas es viable haciendo siempre un buen ajuste si lo ponemos en continuo tenemos que ver que ese ventilador con el funcionamiento continuo no mete calor y así ese calor que no está controlado por el termostato haga que se dispare la temperatura es el único problema por lo demás se puede poner siempre en continuo todo va a ir después en los ajustes y calibración cuando ya demos ese toque final a nuestra incubadora como digo pues saludo para jose jonathan del salvador como digo quería hacer este directo tengo ahí a raúl al otro lado de la cámara estamos aquí tranquilos ahora mismo en casa aquí son las cinco menos cuarto de la tarde y queríamos hacerlo pues aparte de contaros todo esto pues daros las gracias a todos los que nos vais siguiendo a todos los que vais confiando en lo que nosotros contamos desde aquí nuestra humilde experiencia que intentamos como os decíamos ya hace tiempo en los primeros vídeos que grabábamos de que no choquéis de que no cometáis los errores que nosotros cometíamos al principio aunque tengo que decir que todos estos errores muchísimos errores que cometimos nosotros cuando empezábamos dentro de esto del mundo de los animales con nuestras primeras inquietudes en nuestras primeras incubadoras y todo esto todos estos errores evidentemente nos han ido enriqueciendo con el tiempo pero un día decidimos que si te podemos evitar esos errores esos errores esos problemas con las incubaciones todo el tiempo que se pierde los quebraderos de cabeza y demás pues pues es un camino que ya tienes andado y la verdad es que nos alegramos de que al hablar con muchos de vosotros nos damos cuenta de que sabéis sabéis de lo que habláis de que os quedan pero los conceptos y que estáis prácticamente al mismo nivel empezando que nosotros y algunos pues hasta nos sacan ya Ventajas en conocimientos pero lo bonito de esto es que se puede seguir aprendiendo día a día que nosotros aparte de estar muy contentos de que de verdad lo que contamos desde aquí desde desde un rincón de nuestra casa pueda dar la vuelta al mundo estar ahí para quien lo quiera consultar y que de verdad haya gente que bueno que nos lo diga que nos dice que todo esto le está sirviendo para obtener buenos resultados ver la ilusión de muchos de vosotros cuando cuando veis nacer pollitos cuando veis que las cosas salen y en fin esa es nuestra nuestra mayor ilusión el poder continuar contando nuestras experiencias contando secretos muchos de los salen por las preguntas que vosotros nos hacéis de ahí cogemos las dudas que que os asaltan y sobre eso vamos haciendo vídeos porque yo creo que sobre todo en nuestro canal principal ya tenemos vídeos donde donde hablamos prácticamente de todo un canal que yo creo que ha quedado bastante completo pero que estamos convencidos mi hijo y yo que todavía podemos seguir mejorando lo y que que es como siempre decimos con los medios que tenemos a nuestra disposición vamos a intentar seguir mejorando seguir llevando más contenidos y por supuesto dar las gracias a todos los que nos mandan vuestros vídeos nos contáis vuestras experiencias porque ya digo de todo esto se aprende un montón y de todo esto pues evidentemente nosotros seguimos aprendiendo de cualquier vídeo que nos enviéis aunque sea fíjate qué tonterías sin sin audio sin voz simplemente el poder ver el interior de una incubadora la disposición de los componentes o los valores que marcan determinados aparatos termómetros y grómetros y demás de todo eso se puede aprender por aquí seguimos saludando a más de los que se están incorporando a a criadero el tarasco a josé emilio a ricardo castillo desde perú a alejandro ciudades también desde uruguay en fin perdonadme si si no voy leyendo todo tal cual va apareciendo pero ya digo lo importante es que que bueno que sigo mirando de vez en cuando y que así pues vamos saludando a todos por supuesto que feliz año nuevo a todos los que estáis por ahí a todos los que nos seguís en nuestro canal por supuesto con la esperanza puesta en que este 2021 sea el principio del fin de todo esto que nos está pasando no y qué desearos sobre todo más que nunca salud salud para el próximo año 2021 y como estaba diciendo antes que yo voy saltando de una parte a otra y volviendo de nuevo a retomar el hilo que daros las gracias a todos los que están aquí con nosotros a todos los que vais siguiendo el canal por supuesto a los que tenéis alguna pega pues que intentaremos mejorar por supuesto siempre teniendo en cuenta que es imposible agradar a todo el mundo lo que sí tenéis que tener claro que lo hacemos con la mejor intención del mundo eso por supuesto y que bueno en nuestro canal principal somos ya cerca de 60.000 suscriptores no llega todavía y en nuestro canal secundario estamos en torno a los 21.000 no estoy seguro pero pero por ahí andan las cifras también en facebook estamos ya cerquita de los 10.000 seguidores en las páginas de facebook y seguiría dando números y números y números pero repito para nosotros es lo de menos es importante claro que sí pero lo principal es que que nos sentimos útiles desde desde nuestro canal de incubadoras caseras y desde nuestro canal de hecho en casa porque vemos que en los diferentes mensajes que nos haces llegar vemos que estáis consiguiendo resultados que vuestras incubadoras van funcionando y por supuesto más ilusión todavía en aquellas personas que por cualquier motivo no lo están consiguiendo estar con ellos aportándole información contestando a los comentarios a las preguntas y demás para intentar que también consigan buenos resultados ahora después del almuerzo hace poco he estado contestando diferentes preguntas del correo electrónico he estado ahora con el correo electrónico móvil en mano y a todos os pido paciencia porque somos ya Como os he dicho de personas en este en estos canales de youtube de facebook de instagram y demás y son muchos los comentarios muchísimos los comentarios que vamos recibiendo ojalá ojalá dispusiera de más tiempo para poder dedicárselo no sólo a los canales sino a responder a las diferentes preguntas pero así todo poco a poco aunque sea tarde vamos llegando a todos los comentarios porque es lo menos que podemos hacer es lo menos que os merece que os vayamos contestando en la medida en la medida de que no sea posible y yo creo que por ahora lo vamos consiguiendo que no somos perfectos y posiblemente algunos se nos quede pero pienso que poco a poco vamos comentando todos los todos en fin que vamos a seguir así por supuesto y saludando pues a los que os vais incorporando poquito a poco desde distintos puntos del mundo de latinoamérica aquí en españa y hace poco Hace poco hemos empezado a traducir los vídeos a diferentes idiomas salió de un día así sin más y decidimos que por qué no traducir subtitular los vídeos a diferentes idiomas hemos empezado desde el principio si ya te digo que el tiempo brilla por su ausencia pues así todo estamos sacando un poquito de tiempo para ir subtitulando dos o tres vídeos al día según vamos pudiendo para abrir más el abanico y a personas de otros países con otros idiomas pues también puedan poner en marcha los proyectos que tengan en mente los cuales tocamos nosotros aquí también en nuestro canal siempre siempre dando las gracias por estar con nosotros hay comentarios de todo tipo pero hablando con otras personas de otros canales y demás la verdad es que viendo los comentarios positivos que tenemos tenemos una pequeñísima parte de personas que bueno desperdicia en su tiempo diciendo barbaridades nosotros mientras que sea una crítica constructiva que no tenéis que estar de acuerdo por supuesto ni mucho menos con todo lo que aquí contamos y demás mientras que sea desde el respeto sin faltar y sin sin tonterías de ningún tipo se van a dejar los comentarios ahí a mí me da exactamente igual no se respeta yo siempre cuando contexto les pongo intentaremos mejorar lo tendremos en cuenta que es cierto siempre en las críticas hay que cogerlas desde el punto de vista positivo y si se puede mejorar y si se puede solucionar si está en nuestra mano tenés por seguro que lo intentaremos hacer pero ya digo cuando somos tantísimas es imposible que contentemos a todo el mundo pero ya digo mientras que la intención sea buena esa tranquilidad nos queda y eso es lo que vamos a seguir haciendo tener en cuenta que en nuestro canal principal llevamos ya más de cuatro años que empezamos en un verano en agosto a principios de agosto y este agosto pasado pues hacíamos ya cuatro años en nuestro canal de incubadoras caseras seguimos saludando a andrés muñoz a petra a parís yo de méxico a yeray lópez a misma cosayay apoyos del campo andrés muñoz seguimos saludando a todos los que poco a poco os vais incorporando a este directo un poco improvisado que hemos decidido hacer aquí en el día de hoy desde mi pueblo desde marchena que nuestra intención es continuar nuestra intención es seguir este año pasado bueno estos últimos días durante estos trescientos y pico días mirando las analíticas de nuestro canal y demás hemos podido comprobar que que ha habido me parece que fueron algo más de 32.000 suscriptores en nuestro canal principal y solo dar las gracias a todos los que habéis decidido suscribiros a nuestro canal por esa confiar por por confiar en lo que una persona llega un día decide abrir un canal los cuentas y sobre todo vosotros vais confiáis y hacéis lo que nosotros estamos diciendo por aquí eso es desde luego el mérito de estos vuestros y por supuesto sois lo que los que arriesgáis vuestros muchas ocasiones alguno de estas cosas escasea o brilla por su ausencia por eso ya digo siempre que el mérito es vuestro por confiar en nosotros en lo que os vamos contando no sé qué es lo que haréis en vuestros pueblos en vuestras ciudades un día como como hoy nosotros aquí en marchena pues estamos ya preparando un poquito así por encima en lo que es la lo que es la despedida del año sin demasiado jolgorio sin demasiada preparación ni nada por el estilo aquí en españa para estos días aquí en nuestra región tenemos una limitación de máximos 10 personas incluidas niños y vamos a hacer una pequeña cena en familia para despedir este año vaya año y deseando que el próximo 2021 pues nos depare cosas mejores por lo pronto salud eso es lo que tenemos pensado hacer aquí en marchena en familia una reunión bastante pequeñita porque las limitaciones del tiempo que estamos viviendo así lo merecen es importante cumplir con todo esto y nada mañana ya será año nuevo estrenaremos el 2021 muy cerquita el fin de semana pues seguiremos subiendo los vídeos como cada sábado de vez en cuando iremos poniendo algún vídeo corto fuera de de la programación habitual en nuestro canal secundario en hecho en casa ya sabéis que vamos por libre cuando vamos pudiendo vamos subiendo vídeos que normalmente son resúmenes de cosas importantes que hemos tenido en nuestro canal principal y de vez en cuando también aportamos cosas nuevas y por eso desde aquí os animo a que os suscribáis a nuestros canales no os cuesta nada no es algo que nos vaya a tirar del bolsillo y así cada vez que hagamos un directo como es el caso de hoy pues si le dais a la campanita os llegará un aviso de que estamos haciendo un directo o que acabamos de subir un vídeo también teníamos un blog www antonio incubadoras puntocom al principio lo que hacíamos era compartir sin más los vídeos que íbamos subiendo y poner algún que otro comentario pero después pensamos tenemos un blog y al final lo que se está haciendo lo que estamos haciendo es repetir lo que ya estamos llevando a través de nuestros canales de youtube pues muchos de vosotros os soléis interesar por cosas que nos pasan cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana qué es lo que solemos hacer normalmente qué es lo que tenemos pensado hacer en un futuro y decidimos por qué no utilizar el blog para cuando subamos vídeos hacer un resumen de esos vídeos pero contar cosas nuevas cosas referentes a nosotros próximos proyectos como nos ha ido la semana dijimos porque si queréis a la familia normal una familia trabajadora no tenemos nada especial entre comillas grande que se pueda decir que nos haga diferentes no somos una familia normal y corriendo también en nuestro blog estas cosas normales que vivimos que nos suelen pasar y que no son diferentes a las que te puedan ocurrir a ti en tu casa las costumbres pueden ser diferentes pero al final yo creo que hay muy poquitas diferencias pues por eso también en nuestro blog www antónio incubadoras puntocom o estamos llevando desde hace un mes o un mes y medio cosas diferentes que nos van pasando y os vamos contando pues los problemillas con los que nos vamos encontrando las cositas que nos van sucediendo curiosidades escribimos menos pero intentamos resumir las cosas que nos van pasando durante toda la semana ahora mismo estamos aquí en casa saludos a roberto man a pepe a equinor guti a esgardo burgos a todos vosotros que estáis por aquí con nosotros ahora mismo estamos aquí pues tranquilos en casa hace mucho frío acabamos de almorzar y ya estaremos tranquilos una vez que finalicemos esto directo para para irnos a pasar esta este fin de año es un servidor pues está aquí en el sofá y raúl está ahí como me preguntó si va a durar mucho tiempo y le dije que hombre por lo menos media hora si se ha puesto cómodo con su bata sus pies en la silla ya y ahí está controlando el teléfono que estamos haciendo el directo con el teléfono en la cama como siempre Nuestra intención para este año pues es intentar seguir creciendo intentar llegar a cuanto que sea posible porque yo pienso que el hecho de hacer una jugadora casera como hobby está muy bien pero con el tiempo hemos ido aprendiendo gracias a vosotros que en una casa con recursos limitados una incubadora Puede ser una ayuda enorme increíble y si tenemos en cuenta que muchos de vosotros hacéis esto que nos con medios reducidos Tengo que inventar teniendo que formar pues eso sí que tiene muchísimo mérito de verdad un abrazo feliz año nuevo a todos y como siempre muchas gracias por estar con nosotros aquí en nuestro canal de incubadoras casas en facebook en instagram en nuestro blog muchas gracias